Buena gente bella, tenemos aquí algunos modelitos de las botellas Ecotwist, un clásico de tupper. Recuerden que el material y los colores de la botella son de excelente calidad, están aprobadas por los principales organismos a nivel mundial, como la FDA, que nos garantiza que no contienen elementos tóxicos, que pueden ser usados sin ningún riesgo para almacenar y transportar líquidos. Además son reutilizables, duraderas y ayudamos a proteger el medio ambiente, ya que evitamos el uso de las botellas plásticas descartables. Usamos, recargamos y volvemos a utilizar. Tenemos la clásica, la de 500 con tapa rosca y tenemos la de 500 también con pico y correa, que también es a rosca, pero tiene el pico bebedor y tenemos la correa para poder sujetarla a la cartera, a la mochila, para poder llevarla cómodamente en la mano. Son diseños ergonómicos que nos permite sujetarla fácilmente, cómodamente. No son aptas para líquidos gaseosos ni para freezer, recuérdenlo. Y tenemos aquí los dos modelitos, este se ve medio raro pero es coral, no sé por qué se está viendo medio naranja en mi celular. Tenemos aquí, que se las confunden últimamente mucho, tenemos la medida de 310, que está saliendo en promoción en el folleto, y la de 500. Las dos, ambas son tapa rosca con pico y correa, pero la diferencia obviamente está en el tamaño. Ven, pico, correa, 310, 500. Cambia la medida y se la confunden últimamente. Tenemos el diseñito también que vino de flores, especial para el Día de la Madre. Esta tiene 750 mililitros, es traslúcida con el diseñito de flores. También con pico, bebedor, tapa rosca. Son herméticas, sí, antiderrames. Es lo que me preguntan y a lo que la gente acude mucho con los productos tupper. Son justamente el derrame, ¿no? Que le producen otros productos. La tapa es hermética, así que si está bien cerrada no va a haber derrames ni pérdidas, ¿sí? Esta es la cuadrada de un litro, cuadrada de un litro, que la usan mucho para la leche, los yogures, para la heladera, ya que el espacio, optimiza el espacio, la forma que tiene. Y tenemos la de un litro con pico, sin la correa, con pico bebedor también, está ya en turquesa, en lila. Y la grande, grande, grande que salió de dos litros en turquesa y en azul. A ver ahí si se ve, también con pico y con la manija para transportarla cómodamente. También tiene la forma ideal para poder guardarla o refrigerarla en la puerta de la heladera. Así que bueno, ahí están un poquito.